Hola, bienvenidos a mi canal el sazón de Silvia. Hoy voy a preparar el chicharrón en salsa roja. Espero que les guste, es de una carnita. Fui a la carnicería y estaban saliendo unas carnitas deliciosas y pensé que voy a hacer un chicharrón con chile. Recuerden amigos, acompañarme, compartir los videos, suscribirse a mi canal y deditos arriba, no se les olviden. Y comenzamos con los ingredientes. Aquí tengo medio kilo, esta carne se llama pancita, es muy suave, queda muy rica, de jitomates, son tres cuartos, tengo cuatro chiles serranos verdes, ese ya es al gusto, esto es para que no quede picosa pero no tanto. Dos ajos y sal al gusto. Y tengo aquí más o menos como litro y medio de agua para cocer los jitomates y los chiles. Aquí tengo ya mis jitomates bien lavados, partidos a la mitad para que se cosan más rápido y aquí tengo ya mi agua hirviendo. Entonces voy a empezar a colocar aquí los jitomates. Mientras se cosen los jitomates y también los chiles voy a partir la carne. Aquí se ve demasiada agua porque normalmente el chicharrón absorbe mucho, entonces para que no nos quede muy seco, tiene mucha agua. Y vamos a empezar a partir la carne. Esta carne cuando la compren, tienen que fijarse que no tenga, a veces viene o por ejemplo como este pedazo de grasa aquí encima, entonces vamos a tratar de que tenga lo menos grasa posible en esta parte. Les voy a partir este pedazo para que vean la carnita, que rica se ve, muy suavecita, vean que rico. Entonces esta carne la vamos a partir en cuadritos y podemos quitar este gordo, lo dejamos ahí a un lado o si les gusta también lo pueden poner ahí. Y ya que partimos la carne, ahora vamos a pasarla a un sartén. Aquí la vamos a dejar que se caliente bien para que empiece a soltar la grasa, el exceso de grasa y con este aplastador vamos a exprimirle lo más que se pueda. Si les gusta, si les gusta así con grasita, pues la pueden dejar así. Las carnitas ya están listas, le vamos a apagar al fuego y los jitomates también. Los voy a dejar que se enfríen un momento para que no se nos bote la tapa de la licuadora. Como es de vidrio el vaso, también se puede romper. Entonces los dejamos ahí unos 10 minutos, más o menos. Ya dejamos los jitomates y los chiles que se aferan un poco y vamos a empezar a licuar. Vaciamos los jitomates, chiles, vamos a agregar ajo y sal para licuar todo. Si cabe todo en una sola molida, bien. Si no, pueden hacerlo en dos partes. Entonces agregamos los ajos y aproximadamente yo voy a agregar dos cucharadas soperas de sal. Parece mucha, pero recuerden que el jitomate y los chiles no tendrán nada. Y empezamos a licuar. Esta salsa yo no la voy a colar, la voy a vaciar así porque en lo particular me gusta que salgan los pedacitos de chile que piquen un poquito en la carne. Entonces vamos a vaciarla aquí ya en el chicharrón que tenemos listo y vamos a dejar que hierva. Pero como aquí me quedan unos jitomates, también los voy a licuar. El chicharrón ya está listo. Aquí duró hirviendo como 5 minutos y con las dos cucharadas soperas de sal quedó perfecto. Entonces es hora de servirlo. Estos chicharrones lo pueden acompañar con unos frijolitos de la olla recién cocidos. ¿Qué les parece? Unos frijoles refritos con un guacamole, sopa de arroz con lo que les guste o simplemente en un taco. Esto es especial como para una taquiza cuando tienen una reunión y hace cada quien un platillo. Esto está perfecto. Es muy rápido, es barato y es muy fácil y delicioso. Esto es todo. Ojalá que les guste. Prepárenlo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia y recuerden, deditos arriba. Y los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.